¿Desear o no desear? Hola que tal, yo soy tu amigo Arturo Rivera escritor bestseller, experto en la ley de la atracción te doy la bienvenida al portal de los deseos este es un punto muy importante a la hora de manifestar lo que tu deseas este podcast se titula ¿Desear o no desear? se nos ha enseñado que para que un deseo se manifieste debemos tener un deseo ardiente en nuestro corazón un deseo fuera de serie y en realidad si es así tenemos que tener un deseo un deseo de si lo ponemos de un nivel del 0 al 10 tiene que ser un deseo número 10 un nivel alto porque cuando tienes un deseo fuera de serie es cuando vas a hacer todo lo que esté a tu alcance todo lo, hasta lo imposible por manifestar eso que tu deseas vas a tomar las acciones que normalmente la gran mayoría no toma pero hay una línea muy delgada de donde se encuentra el deseo y el desapego cuando tu te quedas atorado o atorada en el deseo comienzas a vibrar en la necesidad tienes que aprender a soltar lo que tu deseas sin restarle intensidad a eso que deseas puede sonar contradictorio pero te lo voy a poner de esta manera ya había tocado en otro podcast el tema de la ley de la intención y el deseo esta es una ley que tiene dos caras por un lado tenemos el deseo y por el otro lado tenemos la intención el deseo nos sirve para definir eso que queremos experimentar es lo que ocupamos, es lo que necesitamos, es lo que queremos y tiene un nivel de frecuencia muy diferente al otro lado de la moneda que es la intención el para qué, el propósito ese propósito es el que te tiene que llenar de energía para poder tomar las acciones que tu necesitas tomar para transformarlo en su equivalente físico es por eso que tienes que tener debes de tener un deseo fuerte un deseo ardiente pero debes concentrarte en la intención para que tengas el poder para tomar las acciones y llevarlo a la experiencia física cuando tu te concentras en la parte de la intención comienzas a desapegarte de tu deseo no estamos diciendo que ya te vas a olvidar del deseo ya no lo quieres, no es algo que sabes que quieres experimentar pero ya no estás ansioso ya no estás desesperado o ya no estás frustrado porque no te llega al momento de que te concentras en la intención entonces aquí tienes que aprender a desear sin desear o sea, desea con una intensidad selecciona lo que quieres pero desapegate y comienza rápido a enfocarte en el para qué en el propósito es ahí es ahí donde te vas a llenar de la energía suficiente para que actúes ya que fe sin acción es ilusión aprende a liberar confía en que el universo está correspondiendo a tu deseo desde el momento en que lo estás seleccionando porque tu tarea solamente es seleccionar lo que ya existe en el universo en realidad no lo estás pidiendo lo estás seleccionando y el deseo te sirve para eso para seleccionar lo que tú deseas experimentar y al momento que te concentras en tu propósito te desapegas de lo que deseas me gustaría que visites mi página web tengo un regalo para ti te quiero regalar un pequeño libro que he escrito para contribuir con tu desarrollo personal solo tienes que entrar a mi página web dejarme tu correo electrónico y con gusto te lo voy a estar mandando hasta tu bandeja de entrada yo soy tu amigo Arturo Rivera gracias por pertenecer a mi universo y gracias por permitirme entrar ánimo 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 ánimo